La Asociación de Pacientes Coronarios de Marchena celebra el aniversario haciéndolo coincidir un año más con la puesta en marcha del que se convierte en el decimosegundo encuentro de pacientes cardíacos que tendrá lugar este viernes en el recinto ferial y auditorio de Pepe Marchena y contándose con la participación de diversas asociaciones de la provincia. Este año es el decimosegundo aniversario de la Asociación de Pacientes Cardíacos de Marchena. Vienen unas 18 o 20 asociaciones de Utrera, de Mairena, La A, Éfija, Carmona, Dos Hermanas, Sevilla, Leberija, Las Cabezas, en fin. Nosotros vamos allí cuando ellos celebran su aniversario y cuando se celebran aquí vienen ellos aquí. Todos vamos a verlos siempre los mismos. ¿Y eso también propicia hermanamiento entre vosotros, que vayáis conociendo? Claro, claro, como hace siempre los mismos, pues siempre nos vamos conociendo de una vez para otra y nos damos que estamos en ese plan más o menos. Porque es importante eso de estar asociado y sentirte arropado también por otra gente que está en tu misma situación. Sí, sí, sí. Ya te digo, vamos a Sevilla, vamos a tal sitio y siempre de una vez y otra, de una vez y otra, pues nos vamos conociendo. En fin, que nos llevamos prácticamente más o menos bien, digamos. La jornada se iniciará con la tradicional concentración y tabla de ejercicios a la que le seguirá un desayuno saludable y convivencia y la ponencia de un especialista en las patologías del corazón. Normalmente, sí, hombre, como te he dicho antes, invitamos a todas las asociaciones, que son las que también nos invitan también a nosotros. Está hecho para nosotros. Pero vamos, que eso nos quiere decir que si alguien de aquí de Marchena, vamos, de eso yo he invitado, a existirmente de aquí de Marchena, tengo dicho que si quiere que se acerque allí también. Pero eso está hecho, combina solamente a los pacientes cardíacos. Pero que si alguien quiere ir allí y vamos, que se puede ir tranquilamente, sin ningún tipo de problema. ¿Es en el auditorio de Marchena cuándo va a comenzar y qué actividades hay? Eso normalmente siempre empezamos a las nueve de la mañana, es cuando empiezan a llegar las asociaciones de por ahí. Pues soy yo el que voy y los voy recibiendo uno a uno, mientras después los compañeros van montando el tema de las mesas, las cosas esas. Después ya a las nueve y media, pues cogemos y empezamos a hacer una serie de tablas de ejercicio, que más o menos también somos casi las mismas. Estamos sobre una media hora. Una vez que terminamos esa media hora de hacer los ejercicios, pues venimos aquí ya al auditorio, venimos ahí y hacemos un desayuno. Estamos sobre una media hora también haciendo eso. Y ya una vez que terminamos el desayuno, pues suele venir un médico, un cardiólogo, un especialista, que es el que nos da una conferencia. Este año había un pequeño problema porque no han podido venir los de Ozuna, en fin, y había que recurrir a Sevilla. Ya te digo, a este tema del hermanamiento que tenemos, pues entonces hemos llamado a Sevilla. Oye, mira, que Ozuna no nos pueden mandar porque no hay al mismo cardiólogo, entonces ellos cogen y nos lo mandan. Ahí, o sea, es la unión que hay entre nosotros, pues que para eso estamos. En este encuentro colabora el Ayuntamiento y el Centro de Salud de nuestra localidad y alrededor de unas 400 personas se darán cita en él. La asociación, mientras, continúa con sus actividades diarias, como la gimnasia, que cuenta con muy buena aceptación y que se imparte en dos turnos de mañana.